Seguimos disfrutando juntos, Guía Gastronómica TV Segundo bloque de Guía Gastronómica TV Ya hicimos las compras en la Feria Regional de Productores Y ahora volvemos a la cocina Lo bueno que tenés lento del plato que preparamos hoy, Pablo, es que todos los productos estos, las zanahorias, los papas, estos son alrededor de 5-5 kilómetros de la ciudad Son productos súper frescos, es todo orgánico No tiene productos extra, ni aditivos, ni conservantes, ni nada De repente de la huerta Buenísimo, de la huerta a la cocina, de la cocina al plato Más fresco, más fresco posible Salo, fresco, molido Sigo trabajando porque si no hoy no voy a joder Más fresco, tenés un buen plato Verso, a la cocina, de la cocina ¡Vamos! lo que te voy a mostrar ahora es ni más ni menos que lo que siento por este momento por la cocina de suiza y por la participación que me dejan ver mirá mirá ni más ni menos que corazón pasión amore te quiero mostrar además de seguir limpiando hoja por hoja te quiero mostrar cómo es la cocina también de un restaurante que trabaja en tiempo real abajo hay un restaurante aquí que atiende a la gente todo el tiempo y los chicos no dejan de trabajar mirá cómo están los chicos todos trabajando seleccionando los productos algunos con el hielo otro lavando los hornos y otro sacando los cortes bien picados miren hay una gran diferencia entre la carne ternera en argentina y la carne ternera que tenemos en suiza la carne ternera en suiza la dominamos normalmente creada con leche porque estos son de animales que hasta seis meses de edad y la carne blanca como si fuera de cerdo esto es que no hay una carne ternera no hay una buena en un parado de alíja. Y no se va a ver. Entonces, yo como que se ve. Entonces, yo creo que se va a empezar a se ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así lo que vamos al horno ahora, horno bien caliente, un sac, un sac, entonces lo vamos a hacer. Seis minutos a un lado, entonces vamos a poner seis minutos a otro lado y entonces lo terminamos con un fuego mucho más moderado, porque el horno está bien caliente, está arriba a 200 grados. Vamos a tomar un ojo. Es un diferente Wurzeln, entonces vamos a ver si, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a hacer. Bueno, tantas distintas verduras que tenemos, cada uno necesita, sumimos, digamos, ¿no? Tenemos que al blanquear, estamos blanqueando, recocinando las verduras con agua diferente, las olores diferentes que tenemos. Tenemos que respetar el tamaño, la estructura, la consistencia que tenemos por sí mismo y también los colores. Digamos, si mezclamos la papa azul o el agua blanco, ¿verdad? Es donde está en el agua mismo. Entonces tenemos que respetar cada una de las verduras por sí, por sus propiedades. Entonces, al tener tanta variedad en el plato después, sí, tenemos distintas aguas también que vamos a preparar todo esto. ¡Gracias! 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 Pero yo quiero que te la parque aquí. ¡Gracias! Es mucho para mi para la buena gente. Es que no se nos conecta. Es que no nos conecta. Es que no se conecta, o sea, debería ser prácto, pero no es que sea prácto. tiempo que uno no puede mezclarlo así nomás. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sardenas únicamente para hervir la venta urbana, para la precocción. Por acá ahora vemos por qué es muy importante que cocinen las cosas por separado, porque ustedes vieron que el agua acá, la zanahoria, esta, que es el agua, que destiñe el agua, que acá es más profundo y azul más claro y acá el agua es amarillo por el agua. El botonista controlero. Las verduras de formación naturales. Pero la mezcla de puro!!! Y la mezcla de pan. ¡A pour la mezcla de pan. Mariureástate.. Los chicos, los chicos y los chicos y los chavillos. Yo llamo una bahquina rellulosa. ¿Los estamos? Los chavillos? Yo se lo llevo por la hija de pan. ¡Con las verduras para que no se sara sea natural! lo cual posible. Bueno, a Andy le gusta que tiene su textura, la verdura, pero no sigue la moda de mucho en el plato. Él quiere que la cosa sea fácil, pero en un momento no tiene un poquito el diente, digamos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más Guía Gastronómica TV. Cumplimos 10 años y lanzamos la primera aplicación para celulares de Guía Gastronómica Geolocalizada con múltiples servicios para locales gastronómicos y afines. Guía Gastronómica en versión móvil, fuente de consulta al alcance de la mano. Funciona en smartphones y tablets Android e iOS. Información de calidad sobre locales gastronómicos, teléfonos, direcciones, mapas geolocalizados y servicios ofrecidos, entre otros ítems. Sé parte de la Guía Gastronómica. Los sabores se sienten en el aire. Arriba Cabrales Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café. Los más variados placeres para tu paladar San Cayetano. En el desarrollo de la villa. Pensamos en vos, en vos y en vos. Pensamos en todos. Soñamos y lo hicimos realidad juntos. Redescubrí San Cayetano. Viví la playa. San Cayetano. Lugar turístico.